MACHIN Ahora además sabe que Machin tiene un compañero en el círculo central. Romero, Toledo, gira Toledo. ¡Gol! ¡Verón! ¡Gol! Abre hacia la derecha con Rui Gómez. Rui Gómez más abierto para Garay. ¡Centro de Martín! ¡Verón! ¡Gol! Bueno, partido González fue madurando. Sí. Como está muy bien, se está apagando. Melo fue abierto en el centro que va. ¡Cabeza, sol! ¡Gol! ¡Gol! Aren, tocando por abajo. Garay. ¡Levanta Garay! ¡Ay, Verón de cabeza! ¡Tapo de Oliveira! ¡Tapo de Oliveira! Avanza McAllister. Larga la pelota. Viene para McAllister de nuevo. Este es Alexis. El toque por lo bajo. Lo buscan a Méndez. ¡Es! Casi es el gol. Valardilla. Anticipa la jugada Montero. Y esto le sale un paso a Verón. Pique la Regui. Pique la Regui. La tiene Verón. Encortada para ahí. La Regui. De cara al gol. Y la Regui. Uy, el gol que erró. Y la Regui. El primero tiene que fabricar la falta, ¿no? Benítez y la Regui. Se la lleva. Atención. Verón habilitado. ¡Verón! ¡Tapo de Oliveira! ¡Tapo de Oliveira! El árbitro deja seguir porque se viene la contra. Y la Regui. ¡A correr con Verón! Gran habilitación de cara al gol. Se viene Verón de cara al gol. Encaró Verón. Lo dejó en el camino a Moiragui. ¡Verón! Se van a agregar cinco mínimos. Saca Torren. Arriba para buscar la Nuz. Galarza. Galarza. ¡Qué buena destaco para el joven Nuz! Y la saca Ortiga. Y ahora lo presiona Verón. Verón para Nuz. Se viene Argentinos por más con los pibes. Encará Méndez. Encará Méndez. Se va para adelante. Se ven Argentinos ahora. Pica Verón. A ver. Méndez viene para Verón. De espalda al arco. Verón gira al arco. ¡Oh! Campaña. Campaña se queda con esa pelota. Va a buscar la pelota ahora Batallini. Encará Batallini. Va Batallini. Se anima Argentinos. Va para Verón. La revancha está. ¡Tapo Campaña! ¡Tapo Campaña ahora! ¡Tapo Campaña! Fue a buscar su revancha. McAllister anticipó. Dejó para Méndez. La metió por el costado para Matías Romero. Tiró centro. ¡Está Verón! ¡Tapo Campaña! ¡Tapo Campaña! Que nada más. La metía ahora Torren. Ganaba Paolo Gold. Le queda Barbosa. Encaró. Gana de cabeza más. Regalito. La busca ahora por atrás. Sandoval al arco. ¡Tapo Andrada! ¡Tapo Andrada, señoras y señores! Los hinchas de boca. Mete Alexis para Cabrera. Va llegando Cabrera. Cabrera que busca. Cabrera que insiste. Va para afuera. No pudo en Chile. Y mete Cabrera. Centro al área. Atención que espera Verón. La media vuelta. Las manos del arquero enorme. Sí. Va saliendo ahora desde el fondo argentino. A la pelota a la mitad de la cancha. Se ha reanudado el partido. Acá se viene Verón. Robó Verón. Va Verón. A Verón. Encara Verón. Va al área. Lo persigue Brites. Va Verón. Se abre. Busca compañía. Entrega para batallín. Un mes de las inferiores. Verón. Gran cierre de Albarracín. Yendo al piso. Manda la pelota al costado. Irá McAllister. Va argentinos. Verón. No pasa el peligro. Sigue Verón. Va el bicho. Incisivo Verón. Verón. Este es el pibe Verón. Gastón Verón abrió el juego para batallín. Recibe un golpe importante. Respecto a la ilusión. Alarmado. Por supuesto que esto recién inicia. El año. Gol o dos. Leme. Leme también. Campeón del mundo. Leme. Leme claro. Hizo un gol. Sigue González Metili. La pelota es de Neri Bandira. Va un rosarino. Bandira que la levanta. Pelota al área. Grita a la arquero. La dejó corta. Se viene Verón. Por arriba del travesanio. Qué error de Mafiña. Y tiro de esquina. Hay córner. Para el pincha. González Metili. La tira de zurda. El cambio de frente. Bueno. Le queda Bandira. Está habilitado. Neri le pega. Rebote. Otra vez Bandira. Sí, más grande. Pero bueno. Tiene que estar atento. Mirá. González Metili adentro. La pelota no termina. La pelota. Tapó Monchola el rebote. Fernández. Escapó muy bien. Nico hacia adentro. Pelota ahora suelta para que se metan. González. Escapó muy bien. Verón. El rebote. Tiro de esquina. Hay tiro de esquina que favorece a estudiantes. Que empiece a encontrar espacios. Y se comparte el ataque con Verón. Me parece que en Bichamitre no. Era por ahí la única. La única referencia neta de área. Verón. Le quiso. Bueno. Pero si me da la camiseta de Verón. Esperá que termine. Y yo. Viene González Metili. La suelta de González Metili. A jugar con Verón. Engancha y pasa. Viene Verón. La pide González Metili. La pelota siempre al día. Y la devolución para Verón. El cierre. Sí, sin dudas. Saliendo el randazo. ¿Qué pasa? Que estudiantes. Saliendo el randazo. 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 Saliendo el randazo.